Hola pequeñuelos Ahí voy Dele valias ¿Ya? Con impulso o sin impulso? Dele rápido Mal Ahí voy con impulso Mal Mal porque quiso pegar esa Voy pegar esa No mal, te lo puedo pegar a la cabeza Ay madre Voy ahí A lo que debería pegar ahí No Le dio la paleta Madre No salí No No Si es brillo Sos un brillo Que brillo venga ya lo voy a quitar No, 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 no La última Voy a lo ver La última No Pero vea Estoy en rec ¿A qué horas? No sé A las nueve y media A las nueve y media Nueve y media Porfa No son ni las seis No 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 No